Quiero darles las gracias a ustedes por... ¡Mamá! Ya sacó boleto. Pero es que tenía que haber un viejito entre todos los jóvenes que hay aquí, ¿no? Y me da, no, no las que quieran y las que me dejen no hay problema. Lo que quiero decir es muchas gracias y ojalá que sigan apoyando en estas cosas que hace el señor Ángel. Y todos los muchachos aquí para que... Es la cosa más preciosa del mundo. Entonces quiero cantarles una canción que me hicieron el favor. Los muchachos, es la última canción que yo grabé hace como 80 años. No, es una canción de un compadre mío que ya pasa, descanse. Se llama Roberto Gutiérrez, que se llama Te doy la libertad. ¡Vámonos, compadre! A ver, ¿qué les parece? Con todo mi amor y con todo mi respeto para ustedes. ¡Vámonos, compadre! ¡Vámonos, compadre! Te doy la libertad que tú me pides. Me dices que al mirado no quieres ya vivir. Puedes irte a buscar otro cariño Que se amas de tu agrado y que te haga muy feliz. Te pido por favor, cuando te da días Que no volteé para atrás a ver mi cara La huella que tú dejas en mi alma Nadie jamás, jamás podrá borrarla Te doy la libertad Te doy la libertad Que vayas a buscar por todo el mundo entero Si nada se encontrará Vuelvete a regresar Vuelvete a regresar Y yo aquí te espero ¡Vámonos, compadre! ¡Vámonos, compadre! ¡Vámonos, compadre! ¡Vámonos, compadre! Te doy la libertad A todos Porque los quiero Gracias 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 Maestro El público que está aquí Es su público El aplauso más fuerte por favor Honor para quien honor merece Y puro pueblo nuevo Si señor